Bueno, y le cuento, a través de las redes sociales hemos visto ahora últimamente algunas fotografías donde Andreina Bravo demuestra más su sensualidad. Se ve guapísima. Claro, oiga, pero tiene novio. ¿Qué piensa el novio? ¿Está de acuerdo con esto o no? Yo le pregunté a Carlitos y ni saben lo que me dijo. Ay, ay, ay. ¡Rejamos! Yo creo que sí le permite. Las constantes fotografías que últimamente Andreina Bravo ha subido a su cuenta de Instagram han dejado ver más su belleza y sensualidad. ¿Qué opina su novio Carlos Lira al respecto? ¿Le gusta verla en esa faceta o no? Mira, la verdad yo no soy una persona que sea tan celosa al punto de que, oye, no te pongas esto. Ella, o sea, también por el medio... ¿Tú muestres esto? Claro, yo no le digo no lo haga. Una cosa es que no le diga que no lo haga, otra cosa es que me gusta. O sea, a mí me encanta el cuerpo de Andreina. Me parece que ella es una mujer hermosa. No me pongo celoso por lo que las personas le digan porque yo estoy seguro de mi amor por ella, estoy seguro de su amor por mí. Pero obviamente cuando veo la fotito, yo estoy así en el día y de repente veo la foto y... ¡Andreina! Por ahí algunos titulares yo pude leer que decía que Andreina estaría dispuesta o sí le gustaría la idea de modelar así. Sí, mira, totalmente al destape. No diga desnoda, sino un destape. ¿Estaría usted de acuerdo con eso o no? ¿Lo han conversado o no está dentro de los proyectos todavía? Creo que me están llamando. Me tengo que ir. No, mira, la verdad, la verdad, no nos hemos sentado a que ella me diga, oye, ¿sabes? Voy a hacer esto. Todavía creo que no está en planes. Obviamente yo estoy para apoyarla en lo que sea, en lo que ella se proponga con tal y no sea nada que perjudique a alguien más, con tal y no sea algo totalmente vulgar. Yo la apoyo. Obviamente la apoyo con sus cositas como de que preferiría que se sacara su fotito, ya sabes, con el vestido así súper chévere. Pero igual yo la apoyo porque sé que es algo positivo si ella lo hace. Yo confío plenamente en lo que ella haga, confío plenamente en lo que... Si ella me lo comenta y todo, estamos bien. Estamos para apoyar nada más. Estamos para apoyarnos. Pero eso es tuyo. Ya me queda apoyar, pues, pero eso es mío. Pero por suerte no eres celoso. Para el Club de la Mañana, Soledad Barbera. Entiendo totalmente a Carlos porque, o sea, por más que tú seas open mind, de que digas soy mente abierta, por mucho que tú quieras apoyar a tu pareja, así te entra ese bichito de celos, de ver cómo tu pareja se expone y que muchas personas están en libre albedrío de comentar y decir lo que le den la gana. No, a pesar de que él sepa que eso es tuyo el 100%. Así es. Sí entra un poco de, no sé, de repente de celos. A mí se me daría celos. ¿Sabes qué? Dice él que él no se mata la cabeza revisando los comentarios porque eso sí sería como que algo tóxico. Es tóxico. Entonces, simplemente él apoya y acerca de un desnudo que estaría pues tentándosele a Andreina, pues dice que es algo que se tiene que conversar. Pero siempre y cuando no rayen la vulgaridad. Bueno, en realidad yo sí soy súper celosa y yo creo que yo no... Estoy contigo. Estoy contigo. Yo no apoyaría para nada eso. Yo sí soy tóxica, reviso los comentarios. Oye. ¿Quién le puso like y quién le puso... Y si la siguió y si le dio like para ver todo y qué pasó. Por suerte no es celosa.